Yo sabía que Dios una señal me daba, ella llegó a mi cuando me resignaba Siempre fue tan sorda y ese día por fin yo vi que escuchaba a su corazón Siempre fue tan ciega y ese día me vio, ella no creía y ese día creyó Luego le gustó como era yo, y hoy está conmigo porque yo No soy aquel que presume ser rico, no tuve que sacarle los billeticos Yo solo tuve que pedirle permiso a Dios Y a su corazón, no soy aquel que presume ser rico No tuve que ser mago pa' tener truquito Yo no soy brujo pero mantengo un hechizo En su corazón Si ahora quien lo dijera, quien lo creyera, que de mi se enamoró De tanta gente que hay en la tierra, a mi ella fue el que miró Y es que me llena mucho de orgullo porque yo tengo su amor Y es tan real, esto que crece y esto que tengo es porque yo No soy aquel que presume ser rico, no tuve que sacarle los billeticos Yo solo tuve que pedirle permiso a Dios Y a su corazón, no soy aquel que presume ser rico, no tuve que ser mago pa' tener truquito Yo no soy brujo pero mantengo un hechizo Y ella me contesta siempre que le marco a su celular No importa el lugar, porque siempre está atenta a mí Y si no hay señal, hace lo que sea Se monta en un techo, se sube en un muro Yo me caso con ella, te lo juro No es en vano, mira como pongo mi mano en el corazón Si ella está conmigo es porque sabe que yo la tengo feliz Todos se preguntan cuál es el motivo, por qué será Y es que yo No soy aquel que presume ser rico No tuve que sacarle los billeticos Yo solo tuve que pedirle permiso a Dios Y a su corazón No soy aquel que presume ser rico No tuve que ser mago pa' tener truquito Yo no soy brujo pero mantengo un hechizo Y a su corazón No soy aquel que presume ser rico No tuve que sacarle los billeticos Yo solo tuve que pedirle permiso a Dios Y a su corazón No soy aquel que presume ser rico No tuve que ser mago pa' tener truquito Yo no soy brujo pero mantengo un hechizo Y a su corazón Ella ha hecho un ojo más que antes Pasa, pasa Pasa, pasa Soncise Yo sabía que Dios una señal me daba Ella llegó a mí cuando me resignaba Siempre fue tan sorda Y ese día por fin yo vi que escuchaba a su corazón Siempre fue tan ciega Y ese día me vio Ella no creía Y ese día creyó Luego le gustó como era yo Y hoy está conmigo Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo Gracias.